desde 18 años. Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Objetos Perdidos, Wendulain, buenas tardes. ¿Qué tal? Te llamo porque el mijito festejamos el cumpleaños en las canchitas y se olvidó el bolso. Mirá. Viste que los nenes están con la cabeza en cualquier lado. Nunca me había pasado a mí con un nene. Nunca en las canchitas, nunca se olvidó nadie el bolso. Así que se olvidó un bolso. Se olvidó el bolso con toda la ropa. Y bueno. Y se vino con la ropa de fútbol, pero dejó todo el uniforme del colegio. ¿Y? Y me gustaría que recuperarlo. Bueno. No entiendo en qué quedamos. ¿Voy para allá? Si querés. Pero está el bolso. Acá hay un bolso, pero ¿cómo sé que es el de tu hijo? Adentro tiene un uniforme del San Benedicto de los Patines. No abro bolsos ajenos. El bolso es negro, tiene una marca. Si no me equivoco... ¿Cuántos bolsos negros hay? Hay miles de bolsos negros. Pero este dice grande al costado, penis. ¿Cómo sé que festejaron el cumpleaños de tu hijo acá? Ya te jodas. ¿Cómo sale el partido? Este gran nenito de siete años, vamos a ver el partido de cualquier forma. Un bolso, qué sé yo, no sé. Pero es un bolso, dice penis. Bancame porque no vivo para vos, ¿eh? No, no te enojes. Bancame. Objetos perdidos, Guadulain. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mirá, disculpa, mi nombre es Matías, no sé si te acordás, anoche nosotros jugamos con mi equipo. Sí. Que más ropa. Sí. Y bueno, somos estudiantes de publicidad y filmamos el partido para hacer algo así y perdimos el dron. Ah, vení a buscarlo, lo tengo acá. ¿En serio me decís? Dale, vení a buscarlo. Ah, bueno. Abrazo, dale, veníte. Ahora paso, dale. Ya está, listo. Bueno, entonces... Dice penis al costado del bolso. Acá tengo un bolso que dice penis, pero ¿cómo sé que no viniste? Recién viste el bolso, llamás y decís, es mío. Pero te tenés que acordar... ¿Qué pruebas tengo? En el partido contratamos un payaso que llegó mamado. ¿Cómo salió el partido? Pero nena, de 7 años. Bueno, bueno. Pero te tenés que acordar del payaso. No me acuerdo. Vomitó en el área. El payaso vomitó en el área. Sí, pero eso también, tal vez te metiste vos y... Se llamaba botellazo, el payaso estaba remamado. Sí, tal vez espiaste, viste, que se llamaba botellazo. A ver, esperá que me suena el teléfono. Objeto perdido, Wendulay, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Mi abuela festejó el cumpleaños el mes pasado. Se olvidó cuatro anillos de oro, se los sacó para... Los tengo acá, vení a buscarlos, dale. Dale, ya voy, ya voy. Dale, beso, chau. Pero no entiendo, no les pedís... Estoy escuchando, perdón, no hay que meterse en conversaciones ajenas. Bueno, bueno. Pero uno te dice, perdí un dron, se lo das, otro cuatro anillos de oro y se los das. Vos mismo lo dijiste, no hay que meterse en conversaciones ajenas. Está bien, el bolso dice penis. Sí. Adentro hay un uniforme de San Benedicto de los Patines. Mirá, lo acabo de abrir. Está ese uniforme. Perfecto. Pero ¿cómo sé que es tuyo? ¿Cómo sé que es tuyo? No, es de mi hijo. ¿Qué estaba arriba, el pantalón o la remera? ¿Qué es eso? ¿Lo armó mi hijo? No, pero bueno, no. Ah, bueno, está bien. Yo no le voy a dar el bolso a cualquiera. No, cualquiera no, pero es el bolso de mi hijo. Fíjate, tiene unos zapatos ahí adentro. Sí. Y hay una billetera que se olvida también. ¿De qué color la billetera? Naranja. Es un color raro porque es como un camuflado, naranja, amarillo. No, no es camuflado. No, no es camuflado. No, pero es una mezcla de... A la verdad, me cuesta mucho creerte. Muchísimo. Pero medio naranja, medio amarillo. Por favor. No, 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 muchísimo. Por favor. Yo estoy laburando, viejo. Yo no puedo. Yo estoy laburando. El uniforme. ¿Quién te va a pedir? Un uniforme de San Benito de los patines. A ver. El teléfono de mierda, no para eso. Objetos perdidos, Wondulay. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Quiero hacer un reclamo. La semana pasada vine acompañada de mi hermano. Vino a jugar a la pelota. Sí. Quinoza Salwiski se llama el equipo. Quinoza Salwiski, me acuerdo, sí. Me llevé la Play 5 para jugar al lado y la extravié ahí. ¿Te olvidaste de la Play 5? Ven a buscarla, dale. Con el Mortal Kombat y el FIFA. Sí, sí, tengo todo acá. ¿Jugamos unos partiditos después? Dale, perfecto. ¿Cómo sabés que es el dueño? Yo te escuché. Lo percibo en la voz. Lo percibo en la voz. Y a mí no me... Yo tengo un hijo de 7 años. ¿Qué tiene la billetera adentro? ¿Qué cosa de un N7 años? ¿Qué va a tener? ¿La tarjeta de un sex shop? ¿Quién es su boludez? Bueno, así está el país. Los pibes son medio boludos. Así está el país. Escuchame una cosa. Sí. ¿Te acordás botellazo borracho? ¿Vomita en el área? No, vomito en el área. Una madre... Afuera del área vomito. Más o menos. No, fue afuera del área. No, fue afuera del área. Fue afuera del área. Te tenés que acordar. Llegó una madre que le dijo... Se ve que te estaba en quilombo con el marido. Le pegó un tortazo. ¿Te acordás del tortazo? Mano abierta o mano cerrada. Abierta mal. Cerrada. No, eso es piña, no es tortazo. Ese bolso no es tuyo. Ese bolso no es tuyo. Si me das el uniforme, quedate con el bolso y la billetera. La verdad, te voy a presentar una denuncia. ¿Sabés lo que vale mi uniforme? Una denuncia. Una denuncia por querer robarte un bolso de un pobre chico que se lo habrá olvidado. ¡Y mi hijo! ¿Qué va a ser tu hijo? ¡Que lo olvidó mío! ¡Tráeme la Nene! ¡Tráeme la Nene! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Que es médico especialista en hemorroides y salud digestiva La semana pasada con Juan Manuel Carnicero, cirujano Y hoy vamos a hablar, no sé si decirles el apellido o la profesión Primero profesión Nadador de aguas abiertas Nadador de aguas abiertas, brazada de apellido Brazada, no Patada Se llama Matías, no es patada Matías Agua Más obvio todavía Mojado No Nadador de aguas abiertas Qué lindo apellido, Matías Mojado Matías Mojado es muy bueno Excelente Matías Aguas abiertas, océano No Piensen Río No Lago No, no se escribe igual La palabra se escribe de dos maneras distintas Ocasina Night ¿Entendés? No, no, entiendo Me estoy expresando muy mal Bueno, olvídense de lo que dije Claro, ok Para decir una cosa Sí Lo que pasa es que les voy a... Maya No Nada en el agua Sí En aguas abiertas Es tucumano Nací en San Miguel de Tucumán Arrecife No Te fuiste mucho Matías Pectoral No Tiene que ver con parte del cuerpo No Tiene que ver con su actividad Con su actividad O con el océano Con el océano Tiene que ver con el océano Con el agua Matías Mercado No Mar Pez No No Lago dijimos que no Mar, no Pito en pequeñecida No, no, no Pará, pará Quiero sacar ahora, eh Matías Matías Nada En aguas abiertas Su apellido está relacionado con su actividad Abierto No Agua No Aguado No Tal vez donde nada él Sí ¿Dónde nada? No En el lugar del océano en el que nada Ajá No lo vive como lo vivimos nosotros cuando nos metemos Profundo Hola, ¿qué tal? Profundo Nosotros lo vivimos con más intensidad Esto Hola Sí Matías, hola Matías, hola Matías, hola Sin H Sin H Sin H, claro, yo decía hola de saludares con H Matías, acá, Tutto Cayo, Lerto, La Palo Fábregas Y Sebastián Weinreich, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, Sebas, muy bien, muchas gracias Gracias por atendernos Un poco, perdón Qué divertido Qué divertido Cómo les costó adivinar el aprecio Costó, costó ¿Cuántos años tenés, Matías? 38 Tiene 38 años Nadador de aguas abiertas Contanos todo lo que hiciste ya como nadador O cosas que hayas hecho Uf Cosas que hice, bueno, he nadado entre los cinco continentes Fue mi primer proyecto Cuando tenía 27 años Viajé entre 10 países para cruzar de un continente a otro nadando Sin traje neopreno ¿Y Europa? Sin traje neopreno ¿Por qué sin traje? Porque el desafío La disciplina que yo elegí para hacer todas travesías en aguas abiertas Es sin traje neopreno No te puedo creer Chabón, ¿vos cruzaste el Atlántico haciendo esto? No, no, no Bueno, crucé los estrechos posibles de cruzar de Andando Ah, claro El estrecho de Gibraltar Crucé de Indonesia hasta Papua Nueva Guinea Perdóname Gordania, Egipto Fuiste de oeste a este, digamos Fuiste por el estrecho de Bering hacia Asia También, también Me da miedo solo escucharlo En ese cruce, en el cruce del estrecho de Bering Cuando lo hice, logramos un récord Guinness que recibí hace no muy poco tiempo en Argentina ¿Cuál es el récord? Sí, en el 2000 ¿No se congeló? De haber cruzado entre 30 nadadores de 18 países en Posta Desde Rusia, Chukotka hasta Alaska, Estados Unidos Sin traje Sin traje, neopren El agua no está re fría, Chabón Estaba en, comenzamos en 3 grados de temperatura En pleno verano, ¿no? Y terminamos en 8 grados en Alaska Ah, ya 8 grados, cándote de calor Les quiero decir algo El agua que tomamos de la heladera está entre 7 y 8 grados Imagínate todo tu cuerpito ahí Y no un ratito Matías, ¿y de tiempo cuánto? De Alaska, Rusia, nadando De Rusia a Alaska nos tomó hacer esa travesía 6 días Estuvimos embarcados Y cada nadador iba nadando un tramo Todos los días Teníamos turnos Y eso fue una de las travesías más difíciles de mi vida Porque el océano del Estrecho de Bering es una locura Hay olas gigantescas, neblina Muchos días avanzábamos Y después retrocedíamos Las mismas corrientes nos estaban para atrás O sea, un programa Un plan que teníamos con la Armada Rusa Y nadadores de todo el mundo Que lo queríamos hacer en 3 días Lo pudimos completar en 6 días Decime por favor que te llenaste de guita Matías, cuando decís solas gigantescas, ¿de cuánto? Fue de 3 metros En plena oscuridad Tratando de utilizar luces Sí, fue una de las travesías más locas de mi vida Y en algún momento decís ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿O estás convencido de hacerlo? Sí, seguro Ah, te lo preguntás No, no, no Sí, claro que te planteás el tema que estoy haciendo acá ¿No? A tales horas tirándome al mar Yo me acuerdo que muchas de las veces que me tocó nadar a mí Siempre ha sido de noche En plena oscuridad Incluso tengo fotografías y videos de esto Donde no se podía ver absolutamente nada Y prácticamente era difícil Que las embarcaciones que iban al lado nuestro Que son semirrígidos, pequeños Muchas veces nos perdían al nadador, ¿no? Por las olas que había Sí ¿Qué tan peligroso? Es una travesía Por eso tenemos un récord Guinness aquí ¿Qué tan peligroso es realmente? Bastante loca ¿Qué tan peligroso de muerte estamos hablando de esto? Y mirá, no sé si ustedes vieron alguna vez Estos programas de pesca mortal Sí Y ahí en Discovery Channel Los que ahora Se hacen en estos ¿Langostas, eso? En estos océanos En el estrecho de Bering En el estrecho de Bering sucede esto Entonces es muy peligroso Más, añadile todo el tema del frío, ¿no? Por más que las personas que van embarcadas Van abrigadas, entre comillas Todo el mundo se moja Yo, de alguna forma, la paso incluso mejor Porque estoy con la temperatura del agua Que no baja de los cero grados Pero en el exterior Puede llegar a ser por debajo de los cero grados Y además que vas mojado, ¿no? Uh, claro Entonces es un sacrificio de todo un equipo De optimista, ¿no? Me gusta porque decís Yo la paso mejor Pero porque peor no podés estar Claro Matías Mi deber era nadar ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta? Mi familia Bueno, mis padres Mamá, papá Y cuatro, tres hermanos Y bueno Casados habrás todos Sobrinos Esa es mi familia Muy pequeña ¿Y ellos qué te dicen? Está loco Cuando vos te mandás una aventura de estas Acostumbrado Mi madre especialmente Ya está acostumbrada Casi Es muy gracioso Porque creo que mi mamá Es la última que se entera En dónde estoy Y qué canal estoy cruzando Porque esos días Porque Sí Dale vos Sí, no Están tan acostumbrados A saber que esta es mi pasión De nadar Y la natación también ha sido una No sé Ha llegado en un momento en mi vida Que yo también estaba buscando un deporte Y que siempre quise Soñaba con ser deportista Y nada Y encontré la natación Como un medio también Para salir de un problema de salud Que me había acompañado toda mi vida Que era ser asmático No sé si alguien es asmático No Y la natación me ayudó A poder desarrollarme físicamente Y poder superar el asma Está bien Pero podías nadar en un club En una pileta Sí Te lo tomaste muy en serio Sí, bueno Me aventuré mucho más Sí Se sabe La profundidad La profundidad en el océano Más o menos ¿Tenés idea de cuánto es? No 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 Maestro ¿Quién banca ¿Quién banca todo esto? Bueno Cuando hacemos esto Hacemos muchísimo trabajo De 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 Buscar sponsor Buscar financiamiento Son Travesías justamente Que no se hacen mucho Porque tienen un costo enorme Eh Imaginate todo el costo logístico De lo que significa Eh Cruzar nadando De un país a otro ¿No? Cruzar fronteras Nadando Conseguir los países Y trabajar con autoridades marítimas De un país y de otro Yo cuando hice los cinco continentes Claro Tenés que hacer migraciones Claro Claro Por eso Cuando hice los cinco continentes Que fue mi primer proyecto Entre Entre continentes Y entre países diferentes Lo hice con un apoyo muy grande De los embajadores argentinos A donde yo llegaba Eh Justamente porque Hablaba y representaba Argentina En todos estos puntos Donde yo llegaba ¿No? Y gracias a los embajadores A los diplomáticos argentinos Lograba Eh Conseguir los permisos La logística Eh Lograba que lugares Tan inhóspitos Por ejemplo Cuando fuimos a Indonesia A nadar Que teníamos que cruzar De Asia A Oceanía Eh Eran eh Puntos Pueblos O pequeñas ciudades Que incluso Había indígenas Todavía ¿No? Eh Con el Más el idioma Y todo lo demás Gracias a los diplomáticos Podríamos conseguir Que la policía Náutica De ese país Nos pudiese prestar El acompañamiento Logístico Para que yo pudiese Cruzar de un continente A otro Entonces Muchas veces Lo hemos hecho De esa forma Eh Con apoyo De la misma gente local De los gobiernos locales Municipios locales Eh Y nada Fue un proyecto De lo que más recuerdo Que De travesías que hice Nadando De lo más bonito que hice Lo Lo llamamos por apellidos graciosos Que coinciden con su oficio Se llama Matías Hola Es nadador de aguas abiertas Y es un héroe Por todo lo que Nos está contando Cuando vos te metiste En el tema Matías ¿Te diste cuenta Que tu apellido Coincidía con esto? Sí 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 Fue mucha coincidencia Mucha coincidencia Y Y nada Me acuerdo Cuando Antes de que yo fuese nadador Yo estaba en la universidad Y Mi apellido Se prestaba mucho Para Los Los mismos profesores Cuando me Tomaban asistencia Eh Y Llegaba mi apellido Y decían hola Y aprovechaban para saludarme dos veces ¿No? Hola, hola De todo el mundo Era una risa Una cargajada De mi De mi apellido Era un saludo Pero Qué linda venganza Qué linda venganza Claro Cuando yo empecé A ser nadador La broma Cambió totalmente ¿No? Claro Y pasó simplemente A ser admiración Porque De repente Me hice nadador Empecé a hacer Travesías por todo el mundo Nadar en aguas frías Y ahora Me conocen como Me conocen como El nadador Con apellido Hola ¿Y ahí Hay un proyecto cercano ahora? ¿Te vas a saltar al océano otra vez? La luna va a nadar ¿Cuándo? No Mira Tengo un proyecto En Argentina Para que sepan Y lo puedan Los voy a adelantar aquí Quiero Quiero crear Lograr un récord Guinness En Argentina Nadando El río de la Plata Ida y vuelta Son 100 kilómetros De travesía Desde Punta Lara Hasta Colonia Y regresar nadando Y lo quiero hacer En menos de 36 horas Nadando sin parar Sin parar Eso te iba a decir Esto es plano secuencia Todo derecho Yo lo sé ¿Cuánto fue lo máximo Que estuviste sin parar nadando? Sin parar Fue 18 horas O sea el doble Querés meter Uff Nada hice 18 horas seguidas Bueno viajé a algún momento Pero yo no No hacía nada Y ese Ese es mi próximo Ese es mi próximo desafío Que Que espero que sea Este verano 2023 2024 ¿Y qué necesitas para eso Matías? ¿Qué subsidio? No Nada No, no, no Bueno eso lo busco En su momento Pero hay mucho apoyo De embarcaciones De De los clubes náuticos Que yo ya estoy contactando Para poder lograr Esta logística Son Imaginate que son Casi 40 horas De equipo De gente Bueno hay que Hay que cumplir Con todos los requisitos Que te piden Las prefecturas De ambos países Nada Y obviamente En algún momento Vamos a A buscar empresas Para lograr financiar Toda esta logística Que no va a ser En algún momento En la hora 19 ¿Vos frenás ahí un toque Para comerte una galletita? ¿Tenés? ¿Estás ahí flotando? Sí, hay todo Con mi entrenador Que se llama Pablo Testa Con el que hago Toda esta travesía Gracias a él Sí, Testa Hola y Testa Testa podría vender gorros O Testa dura Cabeza dura Para darle Claro Y nada Entonces Pablo Nos entendemos muy bien Es un gran entrenador Y él es el que tiene Un programa Conmigo De los tiempos Que yo tengo que hacer Hidratación Y alimentación Que todo Siempre depende Esos pequeños Stop que yo hago Sin salir del agua Y cumpliendo Con unas normas Que son internacionales En este tipo de travesía Que no puedo tocar nada No me puedo sostener A nada Y ni siquiera Recibir ningún tipo De ayuda Para poder cruzar Estos canales Con él hacemos Toda la hidratación Y la alimentación Pará, Matías Si tu alimentación Son 14 huevos fritos Cosas así Deben ser esos geles Seguro son esos geles Que te hidratan No Bueno, justamente Mirá que Yo soy del nadador Que suele no comer mucho En estas travesías Aunque es necesario En algún momento Porque a mí me cae mal Pero hubo nadadores No sé si ustedes Saben un poco De la historia Del cruce del río de la plata Que tiene más de 100 años De historia Que antes Un nadador Que cruzaba el río de la plata Era tapa del gráfico Y existían esos nadadores Que estaban más de 100 kilómetros Nadando en el río de la plata Me intento recordar El apellido de uno Pero había uno Especialmente Que era de Rosario Que venía nadando Rosario a Buenos Aires Y que la alimentación De este nadador Era comerse un sándwich De milanesa Lindo eso Gana de ser nadador Era muy gracioso Porque hoy Es lo que vos decías Hoy en día Todo eso ha cambiado Hoy es el gelcito La gomita Me quedo con el sándwich De milanesa Matías Dale Claro Claro Por eso Entonces antes Antes existían nadadores así Ya he dejado de escuchar De nadadores argentinos Que hagan este tipo de proeza Y justamente Una de mis intenciones De haber encontrado Esta beta De la natación De aguas abiertas Y la historia argentina Que tiene con la natación De aguas abiertas Es como volver a esa historia Matías A esa gente Que hizo estas travesías En nuestro país Matías Dejando la humildad De lado Vos mentalmente Sos superior A casi todos los seres humanos Tenés una Una interesa Y una Una frialdad Increíble Porque para estar Treinta y seis horas Nadando No te podés traicionar Jamás Mentalmente Ya Bueno Nunca lo he estado todavía Te lo diré Cuando lo haga Pero estuviste En el trecho de Benin Con siete grados En agua Sin claudicar El nadador Tiene Yo creo que el nadador Que entrena Todos los días El que sabe Que lo que es ser nadador Es un deporte Muy solitario Un deporte Donde tenés que ser Muy introvertido Muchas veces Con tu propia mente Pensamientos Sí Tenés que hacer Ayer mismo También No sé si Vieron las noticias Una nadadora De 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 Viedma Cruzó el canal De La Mancha Que fueron trece horas Nadando En quince grados Y poco a poco Vamos Es mi esperanza También Y mis ganas De seguir escuchando Que argentinos Hagan estas travesías Que hay en el mundo Que yo también he hecho En algún momento Y que Y nada Que 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 ejemplifican Lo que es el sacrificio La perseverancia En la preparación Como todo deportista Yo creo que todo deportista Que Que hace un deporte Con pasión Y con De alguna forma Un modo profesional Necesita un entrenamiento Mental También Matías Muchísimas gracias Por esta charla Felicitaciones Por todo lo que haces Y bueno Y apoyar a Matías Hola Entonces Abrazo grande Venga Muchas gracias Adiós Apellidos graciosos Matías Hola Nadador de aguas abiertas Y un héroe Y me gusta que me está llegando El whatsapp Un montón de amigos Amigas que me mandan Tengo un médico Que se llama así Así que vamos sumando Apellidos graciosos En Vuelta y Media En este viernes 23 de junio Del 2023 Casi las 7 de la tarde En la República Argentina Y vamos a escuchar Hombre al agua Como no podía ser De otra manera Soda Estéreo En vivo En los años 90 Seguramente Arroba Vuelta y Media OK En Instagram Arroba Vuelta Media OK En Twitter Apellidos graciosos Y que se refieren Al oficio De la profesión Serán bienvenidos Para charlar Un viernes Aquí con nosotros Soda Estéreo En vivo En Vuelta y Media Y Hombre al Agua Meces navegando Tierra a la vista Todo volverá a ser como fue Las luces en la costa Son tuarios del pasado Todo volverá a ser como fue Y cuando salto de cubierta Y me abandono a la corriente Nuevas formas crecen Soda Est Jaquina ¡Muy! 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 Nuevas formas crecen Son tan atractivas Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Me al aguante Voces que se agitan Hombre al agua Marco a la deriva ¡Hola! Voy flotando por el río Descansando en la corriente Hombre al agua Voces que se agitan Hombre al agua Marco a la deriva Amaneció Abre los ojos Me iré con estas olas No estés preocupada Todos gritarán ¡Hombre al agua! Voces que se agitan Marco a la deriva ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Sua Estéreo en vivo Abrimos la tercera hora De vuelta y media A las 7 de la tarde Con 3 minutos Y en un ratito Música en vivo Aquí gracias a nuestros amigos De Corona Tenemos la segunda parte Del Chacal Más recomendados Para este fin de semana Y el directo Que es el 47756688 Cuando hablamos de salud Hay momentos En los que no alcanza Con tener el mejor servicio médico Como al recibir un diagnóstico O al transitar un tratamiento La atención que se necesita Pasa por otro lado Uno mucho más humano Por eso en OSDE Desde hace 50 años Te cuida con empatía Cercanía y escucha Porque lo más importante Es y será siempre Saber contener OSDE Desde hace 50 años En Argentina Vuelta y media Quiero tomarme un poco la vida Con seriedad Vuelta y media Dejar una huella Ineleble En la sociedad Y no es que te quiera culpar Pero no me dejas concentrar Vuelta y media Sos culpable De mi existencia Intrascendente Como todo lo que me gusta Me haces mal Urbana Play Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Llegó la nueva Quilmes Ipa Una cerveza intensa Y con carácter Nacida bajo el signo De Scorpio Y no de Pisi Como Justin Y de Sagitario Como Gachi Pachi Y esos dos Puedes estar Full dormido Full tentado Full enganchado Con un libro Full en el horno Con los parciales Full que ganas De un café Full estoy Para una hamburguesa Full cuánto falta O full quiero un alfajor Lo importante es que puedas estar Full pasarla bien En el lugar de siempre Pasá por YPF Full Te estamos esperando Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Miriam Bregman Tuvo que dar marcha atrás Con algunas cosas Varios artículos Tuvo que dar marcha atrás Porque todo esto María desató Un proceso de movilización Enorme En Jujuy Un paro docente Muy grande O sea el único conflicto Que toman ahora Es el conflicto De Jujuy Dado evidentemente Un hecho electoral Agustín Rossi Jefe de gabinete Dijo El gobernador Morales Que tiene pruebas Irrefutables Del vínculo Del gobierno nacional Con todo el clima Golpista de violencia Que provocaron En Jujuy Esto es una mentira Absoluta Me parece que Morales Lo que está Es desbordado Por una situación Que claramente Lo está superando O que él no preveía Gerardo Morales El gobernador De la provincia De Jujuy La policía Avanzó Para que Desalojen Durante todo el día Se produjo Un proceso De mediación Y se resistían A desalojar Cayó preso O de hecho Un turista Que había ido a pedir Pero como un turista No señora Es gente con antecedentes Gente de afuera Que está interviniendo Desde hace tiempo Que manda el gobierno Nacional De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes Seis a nueve Urbana Play Ciento cuatro tres Urbana Play FM Punto com Somos la radio Que ves En todo el mundo Carestino Bebés felices Presenta Cuentos en pijamas En Teatro Astros Te invitamos A una experiencia Única Narración de cuentos Música en vivo Y los personajes En pantalla gigante Por localidades agotadas Nueva función Primero de julio Dieciséis horas Teatro Astros Avenida Corrientes Setecientos cuarenta y seis Con la participación De la banda Pequeño Pez Que le pone música A las historias De Flor Suárez Una experiencia De cuentos en música Para compartir en familia ¿Dónde compro las entradas? Cuentosenpijamas.com O en la boletería Del teatro Seguinos Arroba el libro De cuentos en pijamas Mientras alentás En la cancha Disfrutás tus vacaciones Das una vuelta Por el barrio Vas al laburo O estés donde estés Lo tuyo está protegido Asegurá tu auto Moto Casa o comercio Con San Cristóbal Seguros Número de descripción 0192 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 Amada es mi yerba preferida Los que aman el mate Aman, aman, aman Un pasito más Muy bien Vos sabes que la confianza Se gana con el tiempo Por eso En Vital 4 De Nutricia Bagó Acompañamos a las familias Argentinas Hace más de 40 años Ofreciendo una leche infantil De calidad Con todos los nutrientes Que ellos necesitan Tu forma Tu fórmula Vital 4 Calidad y confianza De Nutricia Bagó Leche modificada en polvo Para niños a partir de los 2 años Libre de gluten Complementa la alimentación De niños mayores de 2 años No es un sucedaño De la leche materna Usas el secador de pelo Cuando la ropa no se seca Pasa todo por el coinor Y listo El coinor es el coinor Poderoso el chiquitín Ch, te enteraste Llega en la calle Corrientes El espectáculo de magia más esperada Magia más allá Un universo de ilusiones Que te sumergerá En el inframundo De la magia Magia más allá Magia más allá Una experiencia única Para divertirse en familia Magia más allá Un revoltijo de ilusión Y emoción Magia más allá Paseo a la plaza En vacaciones todos los días Magia más allá Magia más allá La Tiana Rompe con las estructuras Destapá una Miller Y disfrutá de lunes a viernes De 20 a 21 It's music time By Miller Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan Es nuestro momento It's Miller time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Mayorista Nini Encontrá mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo Matambre 1.699 pesos por kilogramo Bife ancho y angosto 1.399 pesos por kilogramo Y además A nuestros precios mayoristas Hasta 40% En la segunda unidad De marcas seleccionadas En productos de almacén Bebidas Y perfumería En Calza Cumplimos nuestros primeros 100 años Sí Un siglo Siendo la levadura fresca Más elegida por los panaderos Y también por vos Así que celebremoslo De la manera que mejor sabemos Amasando Calza 100 años Junto a los que amasan Para Montarena presenta El show que estabas esperando RealSelf La primera experiencia inmersiva En total anonimato Donde vos sos el protagonista RealSelf No te lo podés imaginar Tenés que vivirlo Conseguí tus entradas en Ticketek Provax con fragancias de máxima duración Y hola increíble todo el día Ax Así de crujientes y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Ax Con fragancias de máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Hora increíble todo el día El efecto Ax Con tu primera recarga De 300 pesos En tu chip Movistar prepago Te damos gratis Mil pesos de crédito Y 4 gigas Para navegar Y en redes sociales Todo esto por 30 días Aprovecha ya Y pedí tu chip En el kiosco más cercano Movistar prepago Viene con todo Promoción válida Del 1 del 6 Al 30 del 6 Del 23 Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida Supermayorista Supermayorista En Vital Vas a encontrar Las mejores ofertas Para ahorrar y disfrutar Cacao Nesquik Por 360 gramos 389 pesos Además Desinfectante Lisoform Por 360 centímetros cúbicos Llévalo por 389 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida Hasta el martes 26 de junio de 2023 Vas a votar y stock Punto Caramelo Julieta Pink Tomás Quintín Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender Y finalmente El perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Personal más Flow es más Imagínate internet 100 megas en tu casa Más Flow Flex para ver todo lo que te gusta A 3.590 pesos por mes Más conexión Más velocidad Más entretenimiento Más diversión Pedilo al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Te escuchamos Whatsapp 1168-61143 Urbana Play Somos la radio que ves El nombre de nuestro show El de la radio A los integrantes Ya los conoces Y bueno, sigamos acá Adelante Con más de este programa Cuando cae el sol Yo tendría frío en tu lugar Pero bueno No, estoy bien Estás bien Pensé que por ahí hay un par de estufitas ahí Que ya me temblarán Tus brazos dicen otra cosa No, está bien Bueno ¿Cómo estás? Estamos cómodos Muy bien ¿Bien? Bien Bueno, gracias por venir Estás con tu proyecto solista Así es También, bueno Vos estás en Cruzando el Charco Soy tecladista de la banda Y aparte tengo mi proyecto ahí solista Desde incluso antes de la banda Ah, desde antes Sí, sí, sí Siempre lo tuve, digamos Y bueno Hace tres años más o menos Que empecé a trabajar Un poquito más fuerte con eso, digamos Bien ¿Y cómo te sentís? Lindo tomar decisiones vos solo, ¿no? Lindo No tener que consensuar Sí, sí Tiene su, bueno Su pro y su contra como todo, ¿no? Un poco a veces te sentís como Medio que te desestabilizás Y necesitas manos Equipo Mentes que ahí colaboren Pero bueno, nada Estoy acostumbrado también Lo llevo lindo Así que disfrutándolo Bien Y la gira en soledad Versus la gira con banda Pro y contra Eso está buenísimo Para mí está buenísimo Porque puedo Qué sé yo Vivir esos dos momentos, ¿no? Uno lleno de gente Tanto el equipo de la banda Como la gente Y otro como Los lugares en los que toco yo Que por ahí son Por ahí más chicos Pero nada Viste el camino independiente Tiene cosas lindas Y después vivir toda la producción De la banda También está hermoso Así que Vas con las dos Voy con las dos ¿Y musicalmente? Como solista Como solista Soy Soy bastante Bastante versátil En el sentido de los géneros Siempre me gustó mucho Soy productor también musical Entonces siempre Me gustó mucho Toda la música Le doy mucha bola Al mensaje Viste A la letra En ese sentido Como que no le hago A ningún género En el sentido musical Viste Al nivel de escucharlo Bailarlo Disfrutarlo Pero por ahí La letra Es el tema Importante Entonces Siento que mis canciones Por ahí Tienen ahí como Una gran raíz En la letra Más que nada ¿Y quiénes son tus letristas ahí? No, yo No, no, no Los que vos Mis referentes Y Hay muchos Pero bueno Drexler Paez Bueno Rock Nacional Mucho Y después varios artistas De ahora Que me gustan mucho Escuchar Artistas afuera también ¿Y qué pasa? Viste Porque Hay canciones Que nos encantan Y la letra es malísima También pasa eso Y la melodía es pegadiza Es como que O la melodía es linda O hay canciones Que no entendemos la letra Tal cual Sí, bueno Sobre todo en inglés O el que no sabe tanto Para que canta en toda la vida Algo No sabe qué dice O la letra de los redondos La letra de los redondos Que no entendemos Las tenés que pensar varias veces Pero estamos cantando Hace varios años Una que dice Más vale que se pongan todos a correr Porque los voy a cagar a tiros ¿Eh? ¿De verdad? ¿Cuál? Ahora les busco la banda Que está hablando de un mass shooting De un colegio Y Claro Está diciendo eso Está diciendo Corran porque entró a disparar Y bueno Dale Vamos Sí, sí, sí Ni hablar Bueno Eso pasa Siento que Bueno Obviamente tengo referentes A nivel de cómo escriben Me gusta Admiro Pero después Cuando yo Siempre sentí Con mis canciones Digamos que Cuando bajo una canción Baja como por un canal Que ni siquiera sé Si es tanto mío personal O es algo que me fluye Para llevarlo a otro lado ¿Viste? Entonces Mis procesos de composición Son cortitos Yo como en un momento Me inspiro Y me siento con la guitarra Y escribo algo Y la melodía Y el acorde O el piano Que en realidad Y bueno Ahí sale la canción En muy poquito tiempo Después medio que Esa letra Me empieza a agarrar a mí ¿Viste? Después de que la escribí La hice Me empiezan a caer fichas A mí mismo De lo que escribí De dónde venía De dónde lo traje En general También son mensajes Para mí ¿Viste? Como uno Estás hablando a vos Me estoy hablando a mí O sea Yo siento que mis canciones Siempre fueron La fuerza que me guía ¿No? De hecho Mi último pez Se llama así por esto Esto que te cuento Que es nada Eso Las canciones Que están siempre conmigo Para salvarme a mí Y bueno Si se quiere también Ayudar a alguien Con que la escuche ¿No? Bueno ¿Y vas a tocar en vivo? Vamos a hacer una canción No, no, no ahora Teo Pero vas a hacer shows Y ahora estoy tocando Estuve en la semana esta En fin de semana este Estuve en Tucumán En Córdoba Presentando esto solista Este P Fuerza que guía ¿Y vas solo o vas con banda? Voy solo Voy solo así Guitarra y voz Piano y voz Solía A veces cuando puedo Voy con un percusionista Que me acompaña Cada tanto armo una banda Pero no tanto para girar Sino para tocar Soy de la plata Para tocar en la plata O por ahí Vení a la capital También por ahí con banda Pero lo que más me presento Es solista Así digamos Yo solo con la viola Con la guitarra Y siendo productor ¿Te producís vos también o no? También me produzco yo Y también Siempre uno Siempre siento que necesito Viste Alguien más Un oído externo Y tengo un montón De amigos y colegas Que están para eso Pero bueno Hace poquito Terminé de producir una canción Con Juan y Pepe De Bersuit Que quedó hermosa Y todavía no salió Estoy muy manija También de sacarla Porque es algo distinto Que hicimos Esto de que te produzca alguien También cambia mucho Viste La canción Y todo lo que va pasando ¿Te dejas producir? Sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta Viste En todo sentido Ese Cuando yo estoy en la banda Y alguien A ver, toca esto Se me ocurrió Viste Por ahí Me lo dice No es pianista Pero Tararea algo Que se le está viniendo Y hay que agarrarlo eso Viste Porque para mí La música es como Baja así Puede servir Entonces no es tanto Hay que dejar el ego En ese sentido de lado Y pensar en la canción Yo siempre pienso eso Y el proyecto solista A veces ¿Es el receptor de cosas Que rebotaron Cruzando el charco? No El receptor No A veces Y a veces tenés una idea O un arreglo Para la banda Muy poquito Te lo rebotan Y decís Ah, me lo rebotaste Mirá que temazo Te hago Muy poquito Hay algunas cositas Justo el otro día Hice un temita Que también sentí Que por ahí Era para la banda Bueno Tomó otro camino Y terminé Modificándole un poco yo La forma de tocarlo A nivel estilo Viste Y me lo hice mío Y eso un poco A veces puede pasar Sí, a veces puede pasar Bien Bueno Ahora sí Queremos escucharte Tiki Dale Vamos ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una canción Que se llama Todo Dale La hice en el 2017 Cortita Y esta es una de las que Sobre todo siento que llegó Así de una forma muy Dentro de un canal Que no supe bien cuál es Y hay mucha gente Que la abrazó De una forma muy linda La canción Y le sirvió también Así que para todo aquel Y toda aquella persona Que esté Conectada con alguien Muy fuerte Cuando los planetas Quieren desaparecer Cuando el tiempo pare Y no haya nada por hacer Yo voy A estar Con vos Y cuando la distancia Quede dividida en dos Cuando no haya centro Cuando no haya dirección Yo voy A estar Con vos Y puedo ver La magia que hay En vos Y puedo darte Todo Cuando los planetas Quieren desaparecer Cuando el tiempo pare Y no haya nada por hacer Y no haya nada por hacer Y no haya nada por hacer Y puedo darte Y puedo darte Todo Yo puedo darte todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Damián, Tiki, Rodríguez, acá Decime por favor Que el destinatario de ese tema Funcionaba todo, no es una canción de amor No tiene destinatario Por eso aclaré eso Porque uno me pregunta Y yo hoy se la dedico a mi hijo esta canción Me está viendo seguramente ahí con mi vieja Que lo está cuidando en su casa allá en La Plata Ahora ya me voy a encontrar con él Pero digo, no la hice para nadie Y podría ser tranquilamente para él Para mi viejo que también no está Para un montón de gente que después también Siento que a veces la canto y vienen energías Bien, ¿cómo se llama tu hijo? Tao ¿Cuánto tiene Tao? Tiene nueve ¿Le gusta la música? Le gusta la música Tocó un poco la batería hace unos años Después la dejó Canta ahí Lo encontrás cantando, viste De repente Le gusta mucho dormirse con música Bien El tema en loop El mismo tema Después cambia por épocas del tema No hay que apurarse, ¿no? Con los pibes Tienes nueve años No, olvídate En mi casa tiene todo dispuesto Lo comento Me ve todo el tiempo haciendo esto Papi, ¿para qué voy a hacer una historia? Hace silencio Historia Grabando Toma uno, toma dos, toma tres, toma cuatro Ahí está Así que nada Se queda con eso Bueno, estamos con Tiki Rodríguez ¿Vas a sacar un disco ahora? Estoy terminando un disco Que seguramente para antes de fin de año va a estar Ok Así que antes que el disco va a venir un EP El volumen 2 de Fuerza que guía Que eso ya está casi cocinadito Perfecto Así que bueno Ahí en las plataformas, en las redes Se enteran de todo Vamos con eso Entonces, bueno Cerramos con un cover Dale Me dijeron que elegiste uno Sí Hay un tema que me gusta tocar mucho De Jorge Drexler Que bueno Tiene también una letra muy linda Que tiene que ver con esto De la energía que todo se transforma ¿No? Que es en algo que creo mucho Tu beso se hizo calor Luego el calor Movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor y luego viento Que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Donde se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La capa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado Volvería un día A darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde No El vino que padelló Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Antes de eso en Torino Antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas Yo buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Lo que recibe Y es así Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Y todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Ah, 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 ah Cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Y todo se transforma Sí Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Bravo Gracias Tiki Muchas gracias Hasta la próxima Muchas gracias Este fue el momento De desconexión Con una corona En el atardecer De vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Havana Havana Oh na na Hey Half of my heart Is in Havana Oh na na Hey He took me back To East Atlanta Na 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 All of my heart Is in Havana Hey There's something About his manners Uh huh Havana Oh na na He didn't walk up Without how you doing When he came in He said there's a lot of girls I can do it But I can't without you I'll do him forever In a minute Hey That's all my night And I was just He got my low in him He got me feeling like Ooh I knew it when I met him I loved him when I left him Got me feeling like Ooh And then I had to tell him I had to go Oh na 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 Havana Oh na na Hey Half of my heart Is in Havana Oh na na Hey He took me back To East Atlanta Na 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 Oh But my heart Is in Havana My heart Is in Havana Havana Oh na na Jeffrey Just graduated Fresh on campus Fresh out East Atlanta With no mountain Damn Fresh out East And I Pumped up Pumped up Like a traffic jam Hey I was quick to pay That girl Like Uh Sound He go Hey Make it on me Hey Shout it craving on me Get the eating on me On me She wait on me Shout it caking on me Got the bacon on me This is history In the making On me Pointing blank Close range That feed If it goes a million That's me I was getting Moolah baby Havana Oh na na Half of my heart Is in Havana Oh na na He took me back To East Atlanta Oh na 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 Oh my heart Is in Havana My heart Is in Havana Oh na na 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 Havana Camila Cabello A las 7 y media de la tarde En la República Argentina O sea Eh ¿Cómo te explico? Una situación típica Llegás a un cruce en una esquina No hay semáforo Justo llega otro al mismo tiempo ¿Quién pasa? Si llegan dos al mismo tiempo ¿Quién pasa? ¿El de la izquierda o la derecha? Derecha El de la derecha Pero no siempre es así ¿Qué pasa si un día Dejamos pasar al otro? Ese cambio chiquito Nos puede hacer sentir mejores Esa es la consigna De nuestros amigos de FATE Para este año Cambiar para mejor FATE es la empresa líder En la producción de neumáticos Con una planta 100% sustentable Que sigue innovando En tecnología Materiales Y diseño constructivo Y nos invita a ser mejores No importa si es algo grande O es algo chiquito Todos los cambios cuentan Por eso Con FATE Vamos a cambiar para mejor FATE Evolucionar en el diseño Es cambiar para mejor Vuelta y media Los viernes Vuelta y media Los viernes Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Imperial Lager Es una cerveza extra Esto significa Que tiene extra cuerpo Y extra sabor Para una cerveza rubia Ser extra Es groso Sabemos que sabes Imperial Extra Lager Saber tiene su recompensa Beber con moderación Provida a su ventana Desde 18 años Podés estar full dormido Full tentado Full enganchado con un libro Full en el horno Con los parciales Full que ganas de un café Full estoy para una hamburguesa Full cuánto falta O full quiero un alfajor Lo importante es que puedas estar full Pasarla bien en el lugar de siempre Pasá por YPF Full Te estamos esperando Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires On Air Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android Nos ves Nos escuchas Te escuchamos Whatsapp Once sesenta y ocho Sesenta y uno Ciento cuatro tres Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook En todo el mundo A través de Urbana Play FM Punto com Urbana Play Ciento cuatro tres Somos la radio que ves Mate Cocido Tarahui Me gusta Lo tomo Y que Vuelve la colección más exitosa y esperada Llega colección de oro de la granja de Zenón Con las figuras de los personajes más famosos Y una súper caja contenedora Divertite con Bartolito, Lola, Percherón y más Además, un libro de cuento Ya está en tu kiosco la entrega número dos Zenón más libro a dos mil cuatrocientos noventa y nueve con noventa Fabric Sushi presenta una nueva campaña Nuestro universo más allá del sushi Descubrí su amplia carta que fusiona lo mejor de la gastronomía japonesa En FabricSushi.com.ar ¿Cómo te llamas, niño? Juan P. González El comediante más divertido presenta Solteo Un espectáculo multipremiado Todos los jueves y viernes en el Teatro Metropolitán No vas a parar de reírte Entradas en Plateanet.com o en la boletería del teatro ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos Alquiler de pantalla LED Televisores para exposiciones o congresos Consolas de juegos y de sonido DJ profesionales Acreditaciones Todo para tu evento Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos Y marca la diferencia Más info Valmedia.com.ar Encontrá mucho más que ahorros todos los días Este viernes a domingo Queso cremoso cremón dos mil veintinueve con noventa y nueve por kilogramo Yogur la serenísima por ciento cincuenta y nueve gramos Doscientos veintinueve con noventa y nueve final Y además a nuestros precios mayoristas Hasta cuarenta por ciento en la segunda unidad de marcas seleccionadas En productos de almacén, bebidas y perfumería Víjense el 23 al 25 de junio Siro y los persas vuelven a Vélez Sábado nueve de septiembre Entradas a la venta por Ticketek Siro vuelve a Vélez Produce ¡Trescientos! En Paysa, calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa Paysa, líder en calefacción Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los gnocchis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena Baterías Williard La batería más vendida en Argentina Williard, su próxima batería Producida por Unión Bat Sociedad Anónima En la calle, en el tránsito En la convivencia diaria Siempre se puede cambiar para mejor Y también en la manera de producir neumáticos Como lo hace FATE Evolucionando en tecnología, materiales Y diseño constructivo Está bueno cambiar para mejor Cambia por FATE Llegó el momento de usar este pantalón Y si dicen algo del color Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar Vacío de novillo al kilo 1.345 pesos Además, Smart TV 43 pulgada Full HD Llévalo en 6 cuotas sin interés de 14.299 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el martes 26 de junio de 2013 Hasta agotar stock Urbana Play Club Música y deportes para activar el fin de semana Sofía Martínez Todos los sábados De 8 a 10 Urbana Play Club Un contenido de Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Llegó la nueva Quilmes Ipa Una cerveza intensa y con carácter Nacida bajo el signo de Scorpio Y no de Pisi como Justin Y de Sagitario como Gachi Pachi Y eso tope Le dar con moderación prohibida Si venta menor es de 18 años Con tu primera recarga de 300 pesos En tu chip Movistar Prepago Te damos gratis 1000 pesos de crédito Y 4 gigas para navegar Y en redes sociales Todo esto por 30 días Aprovecha ya Y pedí tu chip en el kiosco más cercano Movistar Prepago Viene con todo Promoción válida del 1 del 6 al 30 Del 6 del 23 Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Hola, 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 sí, hola Hola, hola Familia Menostrote Familia Menostrote ¿Quién habla? Hablo con Ricardo Menostrote Correcto, ¿quién habla? Ricardo, ayer andabas por la calle Y yo me acerqué hacia tu persona Y te pedí que completes un formulario Por el tema de la despedida de Riquelme Me acuerdo perfectamente Bueno, ¿fuiste seleccionado? No Sí ¿Sí? Hablo con Ricardo Menostrote Por favor, sí, soy yo Y, bueno, prácticamente te ganaste una entrada Para ir al... No, me vuelvo loco Una sola, no pueden ser dos Una No, 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 no te das problema No, no, me vuelvo loco Sí, la quiero, la quiero Bueno, te... ¿Sabes con qué estás hablando? No Ricardo Menostrote Menostrote, sí Te quiero felicitar Menostrote No, 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 ¿sabes qué? Me cambiaste el humor del mes Del año, ¿qué te digo? Qué bueno, qué bueno No, ¿dónde es la entrada? No, es en la bombonera Es un palco Es un palco ¿Palco? ¿Nunca fui? Mirá que hace años Porque yo soy adherente Pero dejé... ¿Un día falté la cancha de boca? Y dejaste, claro Me mandaron una amenaza Me dijeron Si volvés te fajamos Es un palco Te va a pasar a buscar un remis por tu casa No, no Te llevo hasta la bombonera Es el palco ¿Me trae también el remis? Por supuesto Estás en la previa Con ex jugadores En un brindis Y después vas a recibir Una camiseta de Román Firmada por el propio Juan Román Riquelme Ay, me hice caca Sí Bueno Sí Mañana te van a pasar a buscar El domingo, perdón El domingo, el domingo Mañana de Maxi Sí Solo te tengo que hacer Tres preguntas formales No, no No, quedate tranquilo Mirá Mirá lo que son las preguntas La primera ¿Cuál es el...? Usa lo nervioso que estoy Tranquilo El segundo nombre Novena generación de bosteros Mirá, el segundo nombre de Riquelme Juan Román Perfecto ¿Ves? Así son las preguntas Dale, dale, venga ¿Qué número usaba Riquelme? ¿La 3, la del buzo arquero o el 10? El 10, la 10 Perfecto Sí, la pelota siempre al 10 Perfecto Dale, por favor El mejor ¿Vos sos de Boca? No, yo no puedo decir de qué equipo soy No, por favor Los que dicen hay que jugar sin enganche ¿Por qué no tuviste Riquelme? Salame Bueno, y una preguntita más Dale, sí Formal y listo Historia de Boca, lo que quieras Dale El primer partido que jugó Juan Román Riquelme Sí ¿Cuántas veces se escupió? Viste que le escupe mucho el... ¿Cuántas veces se escupió? Es joda ¿Cuántas veces se escupió? ¿Alguien tiene ese dato? Sí ¿No sos fanático? Pero no voy a andar contando escupida de Riquelme No, por favor Bueno, tres opciones Dame tres Júgatela Te doy tres veces Me dejaban una Hacemela muy rara Dale ¿Se entiende las opciones? Que sean una, dos mil o siete millones Vos tirás las tres opciones Yo no te puedo decir Sí En cancha ¿Cuántas veces se escupió? ¿Cuántas veces se escupió Riquelme el día del debut? ¿No estamos hablando de entretiempo? ¿O sumas entretiempo? No, no Solo durante el partido ¿Cuántas veces se escupió Riquelme durante el partido? ¿Cincuenta? No No digas número redondo No sé, hasta no Qué boludo ¿Para arriba o para abajo? No te puedo decir nada Para arriba ¿Setenta y dos? Me equivoqué Era para abajo ¡La puta madre! Sí Era para abajo Por ahora no tenés la Mucho para abajo Por favor Me, 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 me Y es menos de cuarenta y ocho Tengo la presión en veinticuatro Sí Cuarenta y seis No Una más Dale, una más Cuarenta y cuatro No Una más Dale Cuarenta y tres No Una Dale Cuarenta y dos No Una Dale Cuarenta y uno No es cuarenta No es cuarenta Y es menos de cincuenta Sí Una más te dejo Treinta y tres No Una No Más Una más, dale Treinta y cuatro No La última Dale Treinta y uno No Una más Dale Treinta y siete No Una más Dale Treinta y No No es treinta No escupió ese día Sí Escupió entre cero y veintiocho ¿Cuántas? Veintiocho No Una Una más, dale Veintisiete Me la quedo yo la entrada ¿Cuántas serán? Voy a ir yo Voy a ir yo Pero si vos ya sabías la respuesta, no podés ir Eh, la verdad no me importa mucho, pero voy a ir yo Vendemela No tengo nada para hacer Vendemela ¿Cuánto me pagás? Cincuenta ¿Qué? Cincuenta qué Mil pesos Poco Setenta Palco, te vas a buscar un remis Ochenta mil Hablamos en dólares Hablamos en dólares Me deprimo hablar en pesos Hablamos en dólares ¿Setecientos dólares? Poquísimo ¿Mil? No, no tenés ganas de irme No, pero es que no No tenés ganas de irme No tenés ganas de irme ¿Me mandas una foto? Ahí, te estoy mandando una Dale No tenés ganas de irme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Movistar TV te acerca los recomendados de la semana con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Esta es la canción del Chacal. Matías Lertora, cuando faltan 14 para las 8 de la noche, querido Chacal. Vamos con los recomendados de la semana Movistar. Recordá que si sos usuario de Movistar, tenés Movistar TV, accedés a su contenido, de acuerdo al mes, las promociones, etc. Al resto de las plataformas. Y voy a arrancar con un documental. Pero voy a hablar más del documental de alrededor de la polémica que se armó y que me alegro mucho como fan de todo esto que se haya armado la polémica. El documental está en Disney Plus, es de Stan Lee. Sí, el guionista. El guionista, entre comillas, muchas comillas, y a eso voy, creador de los personajes de Marvel Comics. Es el que apareció. Que ya no está entre nosotros, hace poco murió. Murió en 2018. Joven. A los 95 años. Sí, es joven para morir. Muy famoso en los últimos 20 años por todos sus cameos en las películas de Marvel. Siempre te aparecía con un cameo muy chiquitito y muy simpaticón. Y aparte, durante décadas, ha sido un tipo muy interesante para entrevistar y demás. La realidad, Stan Lee, la ura fue desde los 17 años, editor de Marvel, antes de que Marvel se llame Marvel. O sea, desde realmente muy pendejo. Esta compañía que entra en auge en la década del 60, cuando empiezan personajes disruptivos de ese momento. Que fueron los cuatro fantásticos, Spider-Man, Thor, Increíble Hulk. ¿Por qué? Porque eran personajes, a diferencia de los que ya estaban de DC Comics 30 años antes, que habitaban en Manhattan, que habitaban en lugares reales y no ficticios y que tenían problemas. Spider-Man no llegaba a fin de mes, había gente que se casaba y que se separaba, gente que se moría. Todas cosas bastante disruptivas para los cómics de ese momento. El documental te cuenta todo esto, te cuenta la vida de Stan Lee, su activismo, cómo se puso en contra y cómo fue un lobista, que eso está bárbaro de resaltar, para lo que era el comic book Authority en ese momento, que era un órgano censor en Estados Unidos, que fue una consecuencia del macartismo de esas comisiones que funcionaban en el Congreso, basados en un libro publicado en 1954, que se llamaba La seducción de los inocentes, donde decía que básicamente los nenes iban a terminar desviados, sexuales y o violentos por leer cómics. Entonces se organizó una gran... No, cambió ese discurso igual. En la tele nos decían lo mismo. Claro. Se organizó una gran fogata de cómics en las principales ciudades de... ¿Verdad que nací? Re contra, re, de Estados Unidos y a partir de ahí todos los cómics antes de publicarse tenían que pasar por esta entidad y tenían que ser sello de aprobado y lo que no lo remarcaban y Stan Lee supo muy bien cómo ser lobista y sortear eso e introducir personajes afroamericanos, heroínas, de una manera muy piola. La verdad que eso hay que aplaudirlo y cómo llevó la compañía a otros lugares. Dicho esto, se armó una polémica hermosa la semana pasada cuando el hijo de Jack Kirby, Jack Kirby era el cofundador de Marvel y coguionista o guionista principal, que es un secreto a voces, él es el que era, salvo Spider-Man, él es el creador de todos estos personajes. ¿Y por qué se hizo conocido más Stan Lee? Porque era el editor, porque Jack Kirby tuvo una muy mala relación de entrada y salida de Marvel a lo largo de las décadas, porque muere más joven en 1994 cuando Stan Lee empieza a ser más famoso luego, gracias a sus apariciones. Igual si vos ves cualquier película de Marvel, los créditos figura, gracias a un juicio grosso que hubo con los herederos, el byline está creado por el nombre de Jack Kirby, por suerte fue restaurado. Ahora lo que está intentando hacer el hijo, con documentos y un gran juicio, igual se sabe que hubo un arreglo de puertas para adentro de mucha guita, diciendo, no, no, pará, mi papá fue realmente el creador de esto, Stan Lee fue el editor. Así que se armó este documental, levantó un poco el polvo con todo esto y están pasando cosas interesantes en ese sentido, que seguramente van a ser calladas por dinero de Disney en breve, pero está bueno levantar este avispero y si bien Stan Lee es muy querido, realmente lo quieren todos, está bueno que se sepa que había un tipo que se llamaba Jack Kirby, un genio, un genio absoluto, que es el verdadero creador de todos estos personajes. Casi feliz y preguntás realmente quién la escribió, bueno. Sí, se sale. Se sale, ¿no? Sí, 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 se sale. Luis Ventura. Quién se lleva los créditos, los aplausos, la serie del momento. Bueno, la hice bien. Bueno, bueno, bueno. Adelante. Dicho esto sobre Stan Lee y Disney, llegó la nueva serie de Marvel a Disney Plus, se llama Invasión Secreta, exactamente. Otra más, Disney puso el freno a estas producciones por justamente una saturación y demás, y series que se iban a estrenar este año, las pasaron para el año que viene. Entonces este año vamos a tener dos nada más, esta Secret Invasion y luego la temporada 2 de Loki. Esta está protagonizada por Samuel Jackson, que vuelve como el personaje Nick Fury, que la última vez que lo habíamos visto en las películas estaba en una base espacial, creando esta base justamente para una eventual amenaza alienígena. Ahora vuelve a la Tierra, porque es llamado para combatir una amenaza del pasado, que esto lo vimos en la película Capitana Marvel, y vieron cómo ya estoy diciendo un montón de cosas que vos tenés que tener en mente como espectador para poder seguirle el hilo a esto, entre una guerra, entre una raza que se llama los Skrulls, que adoptan la forma de quien quieran, y están librando una guerra entre los humanos, pero adoptando otra forma. Entonces la serie nos cuenta como países, nombran a Argentina, que Argentina atacó a Colombia. Para ellos es todo lo mismo. Para ellos es todo lo mismo, exactamente. No saben bien de qué están hablando. En un mapa que abajo es todo lo mismo que todo. Sí, digamos que este atacó a este, ni saben. Exacto. Seis capítulos van a ser esta temporada. Proponen ser la más política y el thriller de Marvel. No superhéroes, tiros, y irnos bien a lo sesudo tal vez del asunto. Me aburrió un poco el primer capítulo. Creo que está bien ejecutado. Tiene una sorpresa que vos decís, no, mirá vos, ¿se animaron a hacer esto? No mucho más que eso. Pero Chacal, ya la contaste toda la película. No, para nada. Sí, sí. Para nada, conté una parte del primer capítulo. La verdad, Chacal, estás spoileando todo. No, para nada. La verdad, Chacal. Y terminó con una película que se estrenó en Amazon. Se llama La Gran Tormenta. Título original es Survive, protagonizada por Sophie Turner. Sophie Turner, una de las protagonistas de Game of Thrones. Si vos ves el tráiler, y es donde pasa la gran mayoría de la acción, vos ves que ella, junto con otra persona, sobreviven un accidente aéreo en una montaña, y dicen, o nos moremos congelados acá, o caminamos hasta Zafarna. Pasa que cuesta mucho, ves la película de Boneless Play, llegar a esa parte. Cuesta un montón, porque primero nos cuentan la historia de ella, de intento de suicidio, que está internada en un neuropsiquiátrico, y sus demonios, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde llegamos a esta parte, que obviamente todo el setup, todo el primer acto de la película repercute. En esto no es que ilusionen el pedo, pero cuesta bastante engancharse en ese sentido. Una vez que estamos ahí, en el quilombo, en el accidente aéreo, fluye más, y es más interesante. Igual para el final, entran muchos clichés de, no, en serio, ahora te va a pasar esto, no, en serio, ahora te va a pasar esto. Qué crítico, dónde está el chacaló hoy, qué crítico. Es Matías Lertora, y Movistar Fibra fue premiada por Speedtest de Okla, como la internet más rápida del país. Una vez más, comprobalo vos también, y navegá con la mejor conexión, velocidad con todo, Movistar con todo. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV, y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Vuelta y media. Lo estás escuchando. Sigue en el aire. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Vuelta y Media. Vuelta y media. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't built a home and watched it burn I didn't want to leave it I didn't want to lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can Can love me better, I can love me better, baby Can love me better, I can love me better, baby Paint my nails cherry red Match the roses that you left No remorse, no regret I forgive every word you say Ooh, I didn't want to leave, baby I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can I can love me better, I can love me better, baby I can love me better, baby I can love me better, I can love me better, baby You can love me better, I I didn't want to leave you I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers I can buy myself flowers Uh-uh Buy my name in the sand Talk to myself for hours Yeah, yeah Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, yeah I can hold my hand Yeah, I can love me better than Yeah, I can love me better than You can You can love me better, I can love me better, baby Este tema fue presentado por Swimedical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Listo Nos buscas Nos encontrás Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Somos Urbana Play 104.3 Personal más flow es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Internet 100 megas en tu casa Más Flow Flex para ver todo lo que te gusta 3.590 pesos por mes Pedilo ahora en 0800-199-777 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Georgina Barbarosa Ay, gracias chicos, gracias, gracias, gracias Juan es el que una vez abriste la puerta y lo encontraste Ah, Juan, ay, qué memoria Es una gran producción Lo encontraste directamente a mando Sí Bueno, estaba en post Estaban boca abajo en bolas tapados con la colchado ¿Qué hiciste? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tú supongo que no han usado forro Porque sabes que no solamente te podés quedar embarazada Sino que también te podés contagiar sida, sífilis Pero, y además pueden tener otros inconvenientes Porque si te quedás embarazada Pueden pasar dos cosas O lo tenés, que a esta edad es un garrón O te tenés que hacer un aborto Lo cual también es un garrón Entonces, me quedé hablando así Como 15 minutos parada en la puerta Con la mano dura Que la piba en posición feta Ellos no hicieron nunca más el amor Nunca más Todo pasa Todo esto por 30 días Aprovecha ya Y pedí tu chip en el kiosco más cercano Movistar prepago Viene con todo Promoción válida del 1 del 6 al 30 del 6 del 23 Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Urbana Play anuncia Red Hot Chili Peppers En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial Ala líquido para diluir Te traes un nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probamos también El pequeño gigante del lavado Con Maicena tenés todos los trucos Para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los ñoquis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena Probá Axe con fragancias de máxima duración Y Olé Increíble todo el día Axe Así de crujientes y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe con fragancias de máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Olé Increíble todo el día El efecto Axe Decillas es más que Decillas Es muebles, es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom de Decillas Muebles y decoración A metros de Panamericana El camino del Buenaire Si vieras a alguien en riesgo No dudarías en actuar Hay más de 100 millones de refugiados En el mundo que huyen Para salvar sus vidas El ACNUR La agencia de la ONU Para los refugiados Está en terreno Brindando asistencia y protección Vos también podés ayudar Sumate a los ponchos azules En ponchosazules.org Renová tu batería de cocina Con la nueva colección de cocina casera Un set de ollas Sartén, bifera y asadera Con base difusora de calor Recubrimiento antiadherente Y mango soft touch Además Recetas sabrosas Para deleitar a los tuyos Ya está en el kiosco La entrega número 1 Más la olla de 24 centímetros A 4.999,90 Clarín Este mes del padre en la Cardeus Regalá lo mejor Para el mejor Nuestro modelo LIP Lujo y tecnología Para el mejor descanso Ahorra hasta un 50% Paga en 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis 150 años Acompaniendo los sueños argentinos La Cardeus Tradición de calidad Llegó Cinépolis a Plaza Jusay Increíbles pantallas 2D 3D Y la mejor calidad de sonido Para que vivas una experiencia de película Bienvenido el cine a Plaza Jusay Bienvenido Cinépolis Paseo Jusay Estación Facultad de Medicina Línea D Mayorista Nini Encontra mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo Queso cremoso cremón 2.029,99 por kilogramo Yogur la serenísima Por 159 gramos 229,99 final Y además A nuestros precios mayoristas Hasta 40% En la segunda unidad De marcas seleccionadas En productos de almacén Bebidas y perfumería Divididos En el Movistar Arena Después de Vélez 3 shows en el Movistar 1 y 2 de septiembre Agotados Nueva función 15 de septiembre A la venta en MovistarArena.com.a Producen La Calandria y 300 Organizá tus vacaciones En Gran Palladium Invasair Resort & Spa En Bahía, Brasil A sólo 4 horas Desde Buenos Aires En vuelo directo Un hotel All inclusive Ideal para visitar En familia Con parque acuático Para los niños Baby club Desde un año Restaurantes a la carta Playas increíbles Y el mejor entretenimiento Ingresá a Palladiumhotelgroup.com O contactá A tu agencia De viajes de confianza Y consultá Por las promociones vigentes ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios De todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo Yendo a la terminal Compra online Y paga en cuotas O en efectivo En centraldepasajes.com Ya viene It's Music Time By Miller Una hora con los temas Del momento Para que cortes la rutina Disfruta de la mejor Selección musical Con una Miller Bien fría Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta Menora de 18 años ¿Sabes quién está cambiando Para mejor? Vos En la calle En el tránsito Cada vez que vas Con una actitud nueva Más humana Y sustentable Y también FATE Con su planta de producción De neumáticos Alimentada al 100% Con energía eólica Cambiar para mejor Siempre está bueno Cambia por FATE Amada es mi yerba preferida Los que aman el mate Aman, aman, aman Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Presenta el clima En Europa 13 grados La temperatura En la ciudad de Buenos Aires ¿La humedad? Hoy te digo 74 Subí 87 Te doy la mano En el segundo tiro Vamos todavía ¿Por estas cosas? Sí ¿Eh? Dale Bien Presenta el clima Air Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides Bilbo Café Es una experiencia para los sentidos Eso nadie lo puede dudar Y le agradecemos a Health Pizza Por darnos la pizza el viernes a la noche Health-mediopizza.com Arroba Healthpizza.ar Bilbo Café Es arroba Bilbo Café Como no podía ser de otra manera ¿De acuerdo? De acuerdo También le sugerimos a la gente que pruebe Biomarket El primer supermercado orgánico de la ciudad ¿Dónde te esperan? Por redón 2088 También en Biomarket.com.ar Podés encontrarlos o seguirlos en Arroba Biomarket Orgánico Nos vamos ¿Ya? Nos vamos Estuvo Fermín Hoy es viernes 23 de junio Fermín en la dirección Fresco en la robótica May Ferrari en el Graf Manu Bicho Rey en producción Camila Ibarra En las redes sociales de Urbana Play Se despide con la siguiente frase Va a agarrar el micrófono Y va a decir lo siguiente Hoy mi perrita tuvo el Golden Ticket ¿El Golden Ticket? El Golden Ticket ¿Qué es eso? ¿Iba a ir a la fábrica de chocolate? ¿El Willy Wonka? Tuve que incorporar el tema paseadora Por una cuestión de tiempos Y hoy me dijo Tu perrita se ganó el Ticket Dorado ¿Cómo lo ganó? ¿Se portó bien? Y como que la aceptaron en el grupo Si no, no podía ir Ah Porque los perros son gente de mierda Sí, sí, sí Me di cuenta cuando me dijo eso Y también los paseadores Porque son bastante exigentes, te digo Gracias Camila Ibarra Nacho Sosa De la Operación Táctica Técnica Adelante Nacho Espero un gran fin de semana Para este que viene Sí, nos vamos Nacho Y cuidado si haces un toallón Hacés publicidad con un toallón Por ejemplo en casa Hay un toallón que se usa mucho de niños Que quedó Y al principio es hermoso Pero después tenés tu cara en el toallón Y terminás usándolo para Sabemos para dónde, ¿no? Sí Saludos a Topa Gracias Gracias Agustina Negenrati Tiene esto para decirles Ayer me volví a quedar afuera de mi casa No te banco más Hagamos algo ¿Cómo fue? Porque se quedó a dormir mi hermana en mi casa Y bueno Y se quedó con la única llave Y cuando volví me dijo Yo salí con mis amigas Y nada, estaba ahí afuera Y como llamaste a tu viejo Claro, tuve que esperar que mis papás vuelvan a mi casa Y esperen el auto Y me dieron la llave y me fui a casa ¿Cuánto tiempo esperaste? No, media horita No fue tanto ¿Qué hora más Trangelo tiene esto para decirles? Le ponemos ritmo El lunes es mi cumpleaños Sí, claro Y Y No sé cómo festejarlo Y Tengo tres opciones Una Una, cerrar un bar Ninguna está Invitar a todos Ninguna está Sí Dos No, puede ser, ¿eh? ¿Les animan? Puede ser Dos Chocotorta, casa, tranqui, amigos Tres karaoke Tres no Karaoke no vamos A Pablo no lo dejo ir aunque quiera Nos vamos porque tenemos dignidad Tenemos dignidad ¿Quieres un video de ustedes? No, no Quiero defender lo poco que me quede Sí, eso no Eso no Bueno, y el lunes tenemos no aceptó críticas ¿Está bien? Acordate, Oblapé Tal cual Felipe Goeto ¿Qué tiene para decirnos? Por primera vez en mi vida fui a una parrilla libre Y es un viaje de ida Una experiencia inolvidable Es una película religiosa ¿Cuánto tiempo estuviste, Felipe? Dos horas ¿Cuánto comiste? Bastante y abusé Abusaste, claro Sí, pedía de todo ¿Achuras? ¿Achuras? Sí, todo Me di todo los lujos Empanada, entrada, proboleta Estaba pago La gaseosa no La gaseosa no Así hay que vivir, Felipe Ese es el mejor consejo que te podemos dar Así hay que vivir Reventar Esa es la vida Y si querés hacerla bien No tomes nada hasta después Porque te vas Vas a un kiosco Entre todos compran una Creero, reventar, reventar, Felipe Reventar Siempre El Chacal, Matías Lertura Hoy Tengo un cumpleaños De mi orejo Le mando un fuerte abrazo Y estoy en condiciones de declarar De afirmar acá La semana que viene voy a ampliar Pero ya tenemos fecha Para la fiesta del futuro 3 Vuelve La fiesta del futuro Por lo tanto ¿Saben lo que significa eso para Vuelta y Media? ¿Qué significa? Que viene acá Marvin Berry a tocar Vamos a organizarlo Y para Esta vuelta traemos a otro actor más de la saga ¿Quién? Te lo digo la semana que viene ¿Beef? No La semana que viene te lo digo Más o menos Te lo digo la semana que viene Trae uno que habla en inglés Si, si, si Pero es raro Lo van a reconocer Julieta Luciana Pink sigue de vacaciones Increíblemente Y Pablo Fábregas se va al teatro Porque hoy y mañana hace más comedia En el Paseo a la Plaza Y el domingo en el glorioso Coliseo Podestad de la Ciudad de La Plata Sí Uno no tiene que esperar de los demás Que lo hagan feliz Porque está mal eso Ahora Cuando alguien te puede hacer feliz con poco Y no lo hace Es de gente de mierda Seba No está trayendo su gorro turquesa Hace semanas Sebastián Y trae ese marrón y no doro No, Pablo ¿No pensás que tal vez Se lo olvidó en algún lado? No me lo olvidé No me lo olvidé Y lo que estaba buscando Es que lo reclames Eso estaba buscando Está hecho el reclamo Listo El lunes vengo Aunque haya 40 grados Vengo con ese gorro de lana Genial Me tengo que acordar Mañana hacemos frágil en el Mar del Plata El domingo en Necochea Y el lunes Volvemos a encontrarnos acá A las 5 de la tarde Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich El abrazo a la distancia Y ¡Chau! El programa de hoy ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado una persona Que se fracturó una pierna Desde aquí le deseamos Una buena recuperación ¡Fuerza! Hasta el próximo programa Vuelta y media